Deje, deje la chicha, déjelo, venga por acá, necesitamos, papi, deja también, deja la chicha, yo quiero a todos aquí, vamos, mami, venga para adelante, uno, dos, dos, dos y media, ahí mami, mira, la mami está hasta con la pierna mala y ella va a bailar, dejen encerrar a los demás, mami, 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 la señora está con su pierna mala y va a bailar, usted no, vamos. Dale, pero tenemos un poquito mala, listo, uno, ready mami, dos, ahora sí, Skyler, ready, mira a todos tus amigos, a la una, Alex, tú también Alex, Alex, dale, Alex, dale, a medio, ahí, ahí, mérgoles, primero yo quiero palmas para Skyler, venga, vamos, la palma para Skyler, dale, vamos Skyler, this is for you. Ahora todos me van a seguir, ok, todos igual que yo, ready mami, vamos, vamos mami, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, veinte, ocho, doce, 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 abajo, otra vuelta. Alex, 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 Alex Abajo Para allá Lista Abajo Para acá Abajo Otra vuelta Miren como viene Skyler Abajo Skyler, hasta luego Baila en tu cuerpo, alegría Macarena De tu cuerpo para la alegría y tu sabio Baila en tu cuerpo, alegría y tu sabio Abajo Una más Abajo Para allá Qué bloca Póngase de pie Baila en tu cuerpo, alegría Macarena ¡Ah!